Buenas tardes, mi nombre es Roberto Crow y estoy aquí nuevamente para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada emocionalmente este periodo de aislamiento, de confinamiento, de cuarentena debido a este bicho, lo llaman, el coronavirus, COVID-19. Hoy te quiero hablar de noticias sí o noticias no. No, es conveniente estar tan pegados a los medios de comunicación, es conveniente leer tanto y ver tantos vídeos, estar tan metido en esta burbuja de la que hemos creado, en la que ya nos parece normal vivir cuando hace prácticamente tres semanas estamos haciendo toda otra vida, ¿no? En fin, ¿es saludable? ¿No es saludable? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Qué aconseja Roberto para esto, no? Bueno, bien, te digo depende. Depende de en cuál de los tres colectivos te ubicas. Sí, porque hay tres colectivos que yo identifico que posiblemente pueden hacer un uso distinto de la información. Está el colectivo de los escépticos y negacionistas y que de alguna manera están pasando de todo, ¿no? Y que siguen tratando de hacer la vida como si fuera normal, tratando de salir de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un colectivo. Luego está el colectivo de las personas preocupadas o que tienden a preocuparse, pero que no es una preocupación, digamos, patológica, es simplemente ocupar su mente con eso y tener tanto ruido mental asociado a esta temática, que no le genera necesariamente estrés o ansiedad, pero que de alguna manera les distrae mucho, ¿eh? Ocupan mucho tiempo mental y merma su eficiencia y merma las posibilidades de dedicarse a otras cosas, ¿no? Y aprovechar mejor el tiempo. Y luego está un tercer colectivo, que es el colectivo de aquella persona que sobrepasan esa preocupación y entran ya en la ansiedad, en el miedo patológico, en fin, que ya requieren un tipo de intervención, por así decirlo, porque se sienten muy, muy, muy agobiadas, ¿no? Por la situación. Bien, dependiendo de que te encuentres en uno u otro de estos tres colectivos, te aconsejo una cosa diferente, ¿bien? En el primer colectivo, por supuesto, a menos, digamos, a más negación, a más tratar de mantener una vida normal, más importante es que te informes, ¿eh? Más importante es que recopiles información, de todo tipo. Bueno, depende, ahí es conveniente que seas selectivo. Bueno, este tipo de personas normalmente lo que le entra precisamente es información basada en números, basada en evidencia. Todo lo que sea información tremendista la rechazan y es por eso que están en esa situación de negación. ¿Por qué? Porque están escuchando a lo mejor alrededor mucha persona que ellos mismos clasifican como tremendistas y entonces generan como ese contraste, ¿no? Para tratar de mirar hacia otro lado. A esa persona lo interesante es, entonces, que sí que se informen, pero que usen información veraz de organismos oficiales y, sobre todo, basadas en número, basadas en evidencia, ¿eh? Hay un enlace sobre... hay enlaces que te explican cómo está siendo el spread, es decir, la curva de contagio, ¿no? En cada país y en el mundo, cómo se comparan determinados países, qué medida han utilizado unos países, qué medida han utilizado otras... Ese tipo de información, que es más neutra, entra con mucha más facilidad para sensibilizar a esas personas. Bien. Luego está el segundo colectivo, que es el colectivo de las personas que tienden a utilizar mucho tiempo mental para eso y al final desaprovechan este periodo como una oportunidad, ¿no? Están constantemente distraídas por este tema. Y a esas personas le aconsejo, entonces, de eliminar la información, de tratar de olvidarse, dedicarse a otras cosas. No es importante la información. ¿Por qué? Porque, por un lado, estás... no eres negacionista y, por el otro lado, tampoco estás en lo patológico, ¿no? Simplemente trata de aprovechar tu tiempo, ¿no? Tanto telediario, tanto YouTube, tanto Facebook o redes sociales en general comentando estas cosas, al final lo que está haciendo es restarte tiempo, salvo que tu actividad profesional requiera de eso. Pues, entonces, bueno, ya ahí tendrás que llegar a un compromiso contigo mismo. Pero este colectivo, de alguna manera, que creo que es el colectivo más amplio ahora mismo en la población, lo ideal que aproveche la información lo justito, ¿eh? Lo justo y necesario. Y luego está el tercer colectivo. Interesante. Aquella persona que tenéis ansiedad, que estáis muy angustiadas, ¿no? Imagino que la gran mayoría dirá, no, 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 esa persona que no mire nada, ¿no? Pues te voy a decir una cosa. Todo lo contrario. Intención paradójica. Esa es la técnica que yo como psicólogo utilizo en estos casos donde la situación llega al miedo casi patológico a impedir a una persona hacer determinadas actividades porque se siente como bloqueada, ¿no? Es un bloqueo emocional. Entonces, la intención paradójica es una técnica que se usa en psicología que sirve precisamente para tratar de hacer paradójicamente todo lo contrario a lo que una persona haría. Esa persona, ¿qué es lo que harían? Tratarían de evitar la información porque tienen miedo, porque les angustia más. Lo que yo te sugiero, sin embargo, si estás en ese colectivo, es que trates de, todo lo contrario, trates de ponerte en el lugar de un científico. Asumas el papel de un científico que está haciendo una investigación social, tómatelo como un experimento sobre el coronavirus. No te informes para ti, sino tratas de informarte para reunir datos que aportar a la comunidad científica, entre comillas. Claro, aquí entonces ya no es el tipo, ya no es si informarte o no, sino es qué información usar. Bien, trata de ir a todas aquellas fuentes que tienen un cierto rigor. Y trata de contrastar como hace un científico. Eso es muy importante porque en la medida en la que tú contrastas, entras en ese papel, ya empezarás a utilizar una medida mucho más aséptica, mucho más neutral, con la que enfrentarte a esa información. Que un científico, desde luego, no iría a ver vídeos de YouTube, ¿no? No iría a ver opiniones de influencers, ¿no? Iría a ver cosas mucho más científicas. Y, por supuesto, claramente te encuentras cosas en YouTube, ¿no? De este tipo. Pero, claro, antes de darla por verdadera, ¿qué es lo que hace? La contrasta. Y piensa por hipótesis, digamos, alternativa. Y si esto no fuera así, ¿cómo sería de otra manera, no? Trata de proponerte ese... de hacerte estas preguntas, ¿no? Y proponerte este propósito, por así decirlo. De tratar de desmontar, ¿no? Como haría cualquier científico, desmontar cualquier tesis. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa en eso. La ciencia basada en evidencia consiste precisamente en tomar una hipótesis y contrastarla, ¿no? Contra una hipótesis, digamos, alternativa, ¿no? Y claramente cuando esa hipótesis sujeta, digamos, cualquier refutación, ¿no? Cualquier prueba de contraste, entonces esa hipótesis se queda como una hipótesis que podemos considerar válida, ¿no? Ese es el enfoque que yo aconsejo a las personas que están en esa fase, ¿no? En esa fase de bloqueo emocional, de mucha ansiedad. Claramente, si esa ansiedad es debida a... Bueno, porque estás enfermo, porque estás en cuarentena o porque tienes algún familiar, es toda otra cosa. Ya ahí habría que tratar en un vídeo aparte cómo gestionarse, ¿no? Me refiero sobre todo a aquellas personas que están angustiadas pero que no tienen realmente el peligro delante, ¿no? Por tanto, enfoque de científico, enfoque de contraste, tratar de reunir la mayor bibliografía posible, tratar de hacerte un experto, una experta en eso. Eso es lo que te aconsejo si estás en este tercer colectivo. Bien, ¿qué te ha parecido? Era lo que te imaginabas. ¿Y tú en cuál de los tres colectivos te consideras, te encuentras, no? Sí que me gustaría que opinaras abajo, lo comentaras abajo y que me dijeras, bueno, qué opinas, ¿no? Sobre la medida que te aconsejo, dependiendo del colectivo en el que estás o si estás haciendo otra cosa, por supuesto que lo comentes porque así podemos aprender todos. Bien, si te ha gustado este vídeo, te pido que le des a like. Si quieres más contenido relacionado con esto también, que le des a like o que lo digas en los comentarios. Si crees que puede interesar a alguien, que lo compartas, por supuesto. Y si no estás suscrito o suscrita, bueno, pecado. Hazlo porque así te voy a informar a través de un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!